Iniciamos un norteamericano, productivo para todos el programa institucional de la gobernación del departamento norte de Santander, saludando nuestra audiencia en Cúcuta, el área metropolitana y los demás departamentos de norte de Santander. Es un gusto compartir con ustedes esta emisión. A continuación, los titulares. En Cúcuta se desarrolló tercer comité territorial de justicia transicional, con presencia de mandatarios locales, autoridades civiles, de policía y militares. Gobernación de Norte de Santander adiciona el trayecto La Playa Aspasica al proyecto de mantenimiento vial. Ocaña será sede del recorrido del Consejo de Paz con el desarrollo de los diálogos útiles. Finalizó la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Cúcuta. Este sábado se llevará a cabo un nuevo mercado campesino liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico Departamental. Iniciamos con las noticias. Cumpliendo con los compromisos con las diferentes comunidades y el seguimiento a los proyectos en Cúcuta, el gobernador William Villamizal Aguado presidió el tercer comité territorial de justicia transicional. En el desarrollo del tercer comité territorial de justicia transicional, el mandatario departamental hizo un fuerte llamado a Ecopetrol sobre la falta de atención a los habitantes del municipio del Carmen y el corregimiento de Guamalito, dos meses después del atentado al oleoducto, que dañó parte del acueducto de este municipio. Pronunciamiento respaldado por el alcalde del municipio afectado. El compromiso del gobernador fue en el tema de los recursos para agilizar el proceso del plan maestro de acueducto y alcantarillado para el corregimiento de Guamalito y del apoyo conjunto también a través de un comunicado para exigirle a Ecopetrol que tome acciones inmediatas y no dé pronta solución allá con esta problemática. El alcalde de convención también apoyó a su homólogo del municipio del Carmen. Situación que puede afectar en cualquier momento a cualquiera de los municipios nuestros por donde pasa el oleoducto Cañol y Moncoveñas y es ahí donde nos unimos a la reclamación del gobierno departamental en cabeza del señor gobernador en el sentido de que se necesita un compromiso más vehemente por parte de Ecopetrol, la dueña digamos del acueducto, en respaldar al municipio y al señor alcalde del municipio del Carmen en buscar digamos la atención oportuna ya que el gobierno departamental está haciendo lo propio puesto que ya tiene los diseños y garantizados los recursos para la construcción del nuevo acueducto y optimización del sistema de alcantarillado de ese corregimiento. El tema de la seguridad de los jefes de las administraciones locales de Norte de Santander partiendo de un informe de la Defensoría del Pueblo también fue analizado durante el Comité de Justicia Transicional. Y en 12 kilómetros será ampliado el proyecto de la recuperación de la vía La Playa Acarí atendiendo la solicitud presentada por los alcaldes de estos municipios al gobernador del departamento. El proyecto inicial de mantenimiento de este corredor vial era de 18 kilómetros comprendidos desde el corregimiento de Aspasica hasta el municipio de Acarí. Ahora se extenderá hasta el municipio de La Playa sin modificaciones a la inversión presupuestada que es de 420. millones de pesos. Inicialmente habíamos atendido 18 kilómetros y entonces con esto estamos atendiendo 12 kilómetros, perdón, que eran los que nos hacían falta. Dejamos algunos recursos para lo que es el mantenimiento, perdón, la construcción de los muros y lo otro para lo que es el mantenimiento del corredor La Playa Acarí. Anteriormente hablábamos de Aspasica Acarí. Ahora podemos decir que estamos hablando de lo que es el mantenimiento de la playa Acarí. Los alcaldes de los municipios beneficiados con este proyecto de infraestructura vial manifestaron su agradecimiento a la gobernación por atender la solicitud de la comunidad. Porque este corredor vial entre la playa, el municipio de La Playa y el municipio de Acarí es muy importante para los transportadores del municipio de Acarí, del corregimiento de la vega de San Antonio y parte de algunos corregimientos del municipio de San Calixto. Gracias al señor gobernador y al señor secretario de infraestructura por atender esta sugerencia. La obra se iniciará la próxima semana en el punto crítico de Aspasica al espejo de acuerdo al cronograma estipulado entre la Secretaría de Infraestructura y la empresa contratista. La Secretaría de Víctimas y Postconflicto de Norte de Santander continúa el acompañamiento al Consejo de Paz que llega a varios municipios para la socialización de los diálogos útiles. Diálogos útiles para la construcción de paz en el departamento que han permitido que las diferentes autoridades lleguen directamente hasta las comunidades y den a conocer dentro de los acuerdos de paz los pactos territoriales, actos de paz y reconciliación. Yo creo que estos diálogos han permitido acercar a la gente con los procesos de paz, hablar, los que han estado en desacuerdo también decir sus desacuerdos frente a los acuerdos y eso ha ido avanzando en el territorio de Norte de Santander. Ahora el recorrido llegará este fin de semana hasta la provincia de Ocaña. En donde estarán la playa de Belén, Cáchira, La Esperanza, Ábrego, El Carmen, Teorama y allí estaremos también ejecutando esta misma agenda. También estaremos acompañando a todas las autoridades municipales, civiles de estos diferentes municipios. A esta jornada han sido invitadas las autoridades civiles, organizaciones sociales y los componentes FARC-EP para hacer un diálogo con los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo con el fin de construir la paz desde los territorios. Y culminó con éxito el tercer Festival Internacional de Cine en Cúcuta, apoyado por la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Cultura Departamental. Una inversión necesaria para el desarrollo del evento cinematográfico que proyecta y posiciona a la capital a nivel nacional. Cúcuta se engalanó del séptimo arte durante los últimos cinco días con el desarrollo del tercer Festival Internacional de Cine, evento respaldado por la Administración Departamental. Invertir los recursos de la estampilla ProCultura en cada una de las áreas de la cultura, en este caso el cine. Próximamente, la semana entrante, estaremos también estrenando una película cofinanciada en su totalidad por el departamento y bueno, el cine se está viendo beneficiado con estos recursos de la estampilla ProCultura. En el evento de clausura se premió la mejor película, cortometraje y documental. La tercera edición rindió tributo a la mujer y logró proyectar en diferentes escenarios de la ciudad 40 films. Y agradecidos por la aceptación del público cucuteño norte-santandereano que de verdad apreciaron de este evento cultural gracias al gobernador William Biamizar Laguado. Con este festival que se realiza desde hace tres años en Cúcuta, se pretende formar a los norte-santandereanos en las áreas de cine, a través de talleres académicos de producción, fotografía, escritura, actuación y dirección. Y mañana, sábado en Cúcuta, se realizará un nuevo mercado de campesinos con productores de toda la región. En esta ocasión la jornada se desarrollará en el marco de la Feria Agropecuaria y Equina de Cúcuta. Serán 180 productores campesinos de 22 municipios los invitados a una nueva versión del mercado campesino organizado por la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que en esta ocasión será en el marco de la Feria Agropecuaria y Equina de Cúcuta que se desarrolla en la ciudad. Estos campesinos son asociados a través de la Gobernación del Norte de Santander, capacitados y vienen recibiendo ayudas con diferentes tipos de proyectos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de nuestro departamento. También participarán 10 microempresas agroindustriales que transforman la leche, el arroz y la miel ofreciendo productos con valor agregado necesarios en la mesa, quienes cuentan con el apoyo de la Administración Departamental. Con los campesinos que están comprometidos con la gente del área metropolitana de Cúcuta y vienen ofreciendo productos de primera necesidad a precios bajos, rebajados, indiscutiblemente precios móvicos. La gente ya tiene conocimiento de eso y por eso nos acompañan a todos los mercados campesinos. El mercado campesino se desarrollará este sábado desde las 6 de la mañana en las instalaciones del Colegio INEM. Finalizamos un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Recuerde utilizar las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar informado. Asimismo, la página web de la Gobernación del Departamento. Nos vemos mañana en el resumen de la semana. Hasta entonces. La Gobernación del Departamento Norte de Santander.